Clásicos, Paula, rapidito. Día de Clásicos, arrancamos por Al Rincón esta semana, lastimosamente, Crucero del Norte y esta victoria, que no fue Crucero, tenía todo para ganarlo, 2 a 1 y a los 42 minutos del segundo tiempo llegó el gol. Todo no se puede. Sí, bueno. Pero bueno, tenemos buenas noticias, claro que sí. La inauguración del fin de semana, el nuevo cartódromo con el que cuenta nuestra provincia a partir de ahora, el cartódromo Ciudad de Óvera, que estrenó este fin de con también un gran número de pilotos que participaron, así que buenas noticias para el automovilismo mismo. Pero bueno, eso es algo de los que nada ha dejado. El fin de semana, mañana tenemos mucho más. Por supuesto, nos despedimos. Todos vemos. Mañana. Chau, chau.